Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Roja Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para poder trabajar con el curso de Química para segundo de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestia la oportunidad que nos da de estar en contacto a través de esta plataforma, Gozando de la Salud, vamos a iniciar, jóvenes, nuestra sesión del día de hoy, pidiéndoles, por favor, que tengan a la mano sus textos, sus libros, para poder trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Tema 21. Masa equivalente. Un tema muy importante que va a tener que ver con el balanceo, con la equivalencia para poder trabajar en las sustancias o en las combinaciones químicas. Está relacionado con el tema de estequiometría, que de repente más adelante lo vamos a trabajar. Muy bien. La masa equivalente está referida a las equivalencias. Así, por ejemplo, cuando consumimos 200 mililitros de leche, la cantidad de proteínas contenidas en ellas es la misma que consumir dos huevos, ¿no? También podría afirmar que en 324 kilogramos hay 200 millas. O perdón, 324 kilómetros hay 200 millas. Por lo tanto, en una milla equivale a 1,62 kilómetros. Los científicos, especialmente los químicos, deben recurrir a las equivalencias, ya que en las reacciones químicas ocurre algo similar. Es decir, las sustancias que participan se combinan en cantidades equivalentes en masa. A esta equivalencia se le conoce con el nombre de masa equivalente. ¿Correcto? La masa equivalente. Muy bien. La equivalencia, jóvenes, la masa equivalente o la va a ser una muestra. Es una cantidad que se va a utilizar para un determinado proceso. ¿Correcto? Es una cantidad que vamos a utilizar como una muestra. Como, por ejemplo, una equivalencia, podemos decir, una semejanza o una igualdad. Si yo me tomo un vaso de leche, la cantidad de proteínas que contiene el vaso de leche va a ser equivalente a la cantidad de proteínas que puedo encontrar en dos huevos ancochados. ¿Correcto? Es una equivalencia. O también podemos decir, en un kilogramo de azúcar y un kilogramo y dos unidades de azúcar, va a ser equivalente a 2,2 libras de azúcar. ¿Correcto? La equivalencia. Entonces, en química vamos a utilizar estas equivalencias. Muy bien. Masa equivalente. El término empleado antiguamente era peso equivalente. De allí su abreviatura de peso equivalente. Pero ahora ya se utiliza la masa equivalente. ¿Correcto? Diremos entonces que la masa equivalente es la cantidad de sustancias o porción de masa con la que se establece una proporción definida. Los pesos equivalentes o masas equivalentes del hidrógeno y del oxígeno están establecidos como patrones de referencia. Miren jóvenes, la masa equivalente que vamos a trabajar ahora, como le hemos dicho, va a ser una cantidad que se va a usar para determinados procesos. Es una cantidad muestra. Es una muestra que se va a utilizar. Se puede decir que esta masa equivalente de cualquier sustancia va a ser la masa o la cantidad que se define como una masa capaz de combinarse ya sea con un gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. Es la equivalencia, ¿ya? Es la equivalencia, es la masa equivalente. Por ejemplo, vamos a coger acá. Para poder entender. Una sustancia que tenga hidrógeno. Muy bien, vamos a decir, tenemos el agua. Tengo el agua. Muy bien. Si nosotros trabajamos el peso o la masa molecular del agua, vamos a decir que en esta molécula de agua vamos a encontrar dos átomos de hidrógeno. ¿Cuál es el peso del hidrógeno? Uno. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos a encontrar un átomo de oxígeno. ¿Y cuánto es el peso del oxígeno? Dieciséis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si es que yo voy a simplificar. Digo, dos átomos de hidrógeno se va a unir a dieciséis. Puma de oxígeno. Entonces, yo quiero sacar solamente un átomo de hidrógeno. Entonces, yo puedo decir mitad, uno, mitad, ocho. Entonces, digo, un átomo de oxígeno se va a unir a ocho de... Perdón, uno de hidrógeno se une a ocho de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la masa? Esta masa equivalente del oxígeno va a ser ocho. ¿Por qué? Porque ocho es capaz de diluirse o combinarse con uno de oxígeno. Si esta cantidad de oxígeno se puede combinar con solamente uno de hidrógeno, entonces, esta cantidad es la masa equivalente. ¿Correcto? Es la muestra. Que si yo voy a preparar una sustancia y necesito oxígeno, yo puedo decir, necesito la masa equivalente, un equivalente de oxígeno. ¿Y a qué es igual? Un equivalente de oxígeno a ocho, pero se expresa en gramos. El equivalente del oxígeno va a ser igual a ocho gramos. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos con otro ejemplo. Ya, vamos con otro ejemplo. Vamos a decir el dihidruro de calcio. Vamos. Dihidruro de calcio. Calcio. Hidrógeno. Dos. ¿Por qué estoy cogiendo el dihidruro de calcio? Porque vamos a trabajar con el hidrógeno. Porque me dice que las muestras patrones es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Correcto? En este caso, estoy hablando uno de hidrógeno y ocho de oxígeno. Como se ve acá, uno de hidrógeno y ocho de oxígeno. Vamos a ver en este caso. Vamos a los pesos moleculares. ¿Ya? ¿Cuál es el peso molecular del calcio? Su peso molecular del calcio es 40. ¿Correcto? Eso. O su masa atómica del calcio es 40. Y se va a combinar con dos de hidrógeno. Muy bien. Dos. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? De la masa del hidrógeno es uno. Muy bien. Ahora, yo voy a buscar la equivalencia solamente con un átomo de hidrógeno. Digo, para que me quede uno, puedo simplificar. Mitad, uno. Uno por uno, uno. Mitad, 40. 40. ¿Correcto? 40. Entonces digo, ¿cuál es la masa equivalente del calcio? La masa equivalente del calcio va a ser 40. ¿Por qué? Porque 40 se puede combinar solamente con un hidrógeno. Entonces, a este valor se le conoce como la masa equivalente. ¿Ya? O el peso equivalente. Esa es la masa equivalente o el peso equivalente. Entonces, la masa equivalente, jóvenes, va a ser una cantidad. ¿Ya? Una cantidad equivalente. Es una sustancia o proporción de masa con la que se establece una porción definida. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el equivalente del calcio? 40. Perdón, 20. 20. Acá está mal. El equivalente del calcio, 20. ¿Cuál es el equivalente del oxígeno? 8. ¿Y por qué 8? Porque se puede unir o reaccionar con un hidrógeno. ¿Por qué 20 es la masa equivalente? Porque puede reaccionar con un hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, las masas equivalentes, estamos diciendo, es una muestra. Es una cantidad que se va a utilizar para determinados procesos. Y esta cantidad, se define como la masa capaz de combinarse con un gramo de hidrógeno. Capaz de combinarse con un gramo de hidrógeno. Entonces, todas las cantidades de masas de los elementos químicos que pueden combinarse con un gramo de hidrógeno, son las masas equivalentes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. La masa equivalente es adimensional. Es decir, no posee unidades. Muy bien. Seguimos. Dos. Determinación de la masa equivalente. Ahora, ¿cómo podemos hallar? ¿Cómo podemos encontrar la masa equivalente, ya sea de un átomo o ya sea de una molécula? ¿O de un elemento químico o de un compuesto? De un compuesto, de un átomo, etcétera. Determinación de la masa equivalente. El valor de la masa equivalente se determina empleando la masa atómica o la masa molecular. La masa atómica si estamos trabajando con elementos químicos o la masa molecular si vamos a trabajar con moléculas, dependiendo del tipo de sustancia. Para ello se emplea el parámetro theta. ¿Qué es el parámetro de combinación? El cual depende de la naturaleza química de la sustancia y el tipo de reacción en la que se va a desarrollar. Muy bien. Para poder hallar, entonces, la masa equivalente, vamos a trabajar con la masa atómica de los elementos químicos, si vamos a hallar un elemento químico, o vamos a trabajar con el peso o la masa molecular de un compuesto o de una sustancia o de una molécula, ¿correcto? Pero utilizando también el parámetro theta. El parámetro theta va a depender de qué tipo de sustancia es, ¿no? Si es que trabajamos con elementos químicos, vamos a trabajar de repente con la valencia. Si trabajamos con las sustancias, vamos a ver si es óxido, si es ácido, si es una sal, si es un hidróxido. Entonces, este parámetro me va a indicar, dependiendo de la sustancia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a verlo, entonces, en el caso de los elementos químicos. Para poder hallar, entonces, la masa equivalente de un elemento químico, dice, en un elemento químico, la valencia es una característica que está relacionada con su capacidad de combinación. Generalmente, la valencia es numérica igual al estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, entonces, digamos que los elementos químicos que están ubicados en el grupo 1A, que son los metales alcalinos, entre ellos tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, como están ubicados en el grupo 1A, entonces, van a tener la valencia del número 1. ¿Correcto? Los elementos químicos que están ubicados en el grupo 2A, van a tener la valencia número 2, la valencia 2. En eso vas a tener al magnesio, al calcio, ¿no? Al berilio. Los elementos que están ubicados en el 3A, en el grupo 3A, van a tener como valencia 3. Eso ya lo hemos visto cuando hemos trabajado tabla periódica. ¿Correcto? Que en el grupo A, el número del grupo va a indicar la valencia. Muy bien. Por lo tanto, para poder hallar la masa equivalente de un elemento químico, o llamado también el peso equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa atómica del elemento. Esta masa atómica nosotros la encontramos en la tabla periódica. ¿Correcto? Pero ya lo sabemos de los principales, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. ¿Recuerdan cuál es la masa? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? A ver, recordamos. Del carbono es 12. Muy bien. Del famoso CHOM. ¿Cuál es del oxígeno, perdón, del hidrógeno? ¿Cuál es la masa atómica? ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno, correcto? ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. Muy bien. ¿Y cuál es la masa atómica del nitrógeno? Del nitrógeno es 14. Eso ya lo tenemos que saber, jóvenes. No te lo van a dar, hemos dicho, para hacer, hemos trabajado unidades químicas de masa la sesión anterior y ahí ya hemos tenido que conversar y hablar y utilizar estos cuatro elementos. CHOM principalmente. Los otros te los van a dar, pero del CHOM no. Entonces, vamos a trabajar con la masa atómica. Esta masa atómica lo tenemos en la tabla periódica dividido entre la valencia. Y ya sabemos cuál es la valencia, ¿correcto? Si está en el grupo 1, es 1. Si está en el grupo 2, 2. Si está en el grupo 3, 3. Entonces, para hallar el peso o la masa equivalente va a ser igual a la masa atómica entre la valencia. Esto es para el caso de los elementos químicos, ¿correcto? Para los elementos químicos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, tengo acá. Calcular la masa equivalente del magnesio. Su masa atómica del magnesio es 24. Me dice, para hallar el peso o la masa equivalente del magnesio, el magnesio está ubicado en el grupo 2A. Por lo tanto, si está en el grupo 2A, ¿cuál era su valencia? Su valencia era 2. ¿Recuerdan? ¿Qué me dice acá? Que los elementos que están ubicados en el grupo 2A tienen valencia 2. Muy bien. Entonces, si el magnesio está en el grupo 2A, tiene valencia 2. ¿Y qué me dice la fórmula para hallar la masa equivalente de un elemento? La masa equivalente es igual a la masa del elemento entre la valencia. Entonces, eso reemplazamos. La masa equivalente del magnesio va a ser igual a su masa entre su valencia. Me están dando la masa. Como les digo, nos van a dar la masa de los elementos, pero de repente no te van a darte el chon. La masa del magnesio es 24 entre su valencia 2, porque está ubicado en el grupo 2. Entonces, la masa equivalente del magnesio es 12. ¿Correcto? Esta es la masa equivalente del magnesio. Muy bien. Ahora vamos a ver para el caso de un compuesto químico. Puede ser una molécula, puede ser una sustancia, etc. Una función química. Compuestos químicos. En los compuestos químicos se debe tener en cuenta la función química a la que corresponde. Claro que sí, porque hemos dicho que las funciones químicas van a ser diferentes. Algunos son óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos. Pueden estar los, las sales, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos, etc. Entonces, va a depender también de la función a la que corresponda. Es decir, si es un ácido, o es un hidróxido, o es un óxido, o es una sal. Para eso debemos tener en cuenta, como hemos dicho, la, para la función que corresponde, el parámetro de combinación. Muy bien. Miren acá, jóvenes. Atentos, por favor. Si el compuesto que me da para poder hallar su masa equivalente es un ácido, yo voy a utilizar como parámetro de combinación el número de hidrógenos que tiene ese ácido. ¿Correcto? Para un ácido vamos a tomar en cuenta los hidrógenos que tiene ese ácido. ¿Ya? Si es que hablamos de los hidróxidos, si me dan dentro de los compuestos un hidróxido, entonces, en el caso de los hidróxidos, yo voy a tomar como parámetro de combinación los OHs. La cantidad de OHs que está presente en esa fórmula, si es un hidróxido. ¿Ya? Si el compuesto que me dan para poder hallar es una sal, entonces voy a tomar en cuenta la carga neta del catión. La carga neta del catión. ¿Y quién es el catión? Es el metal. ¿No es cierto? Es el metal. Muy bien. Y si el compuesto químico que me van a dar para poder hallar la masa va a ser un, por decir, un óxido. ¿Correcto? ¿Correcto? Un óxido. En cambio acá voy a usar la carga neta también del catión. La carga neta del catión. Muy bien. Entonces, miren, la fórmula para poder hallar la masa equivalente en los compuestos va a ser la siguiente. La masa equivalente va a ser igual a la masa molecular. Ya nosotros hemos aprendido a hallar la masa molecular en la sesión anterior. ¿Correcto? La masa molecular que puede, que se representa como una M y una rayita. La masa molecular entre el parámetro de combinación. Si la masa, si el compuesto es un ácido, entonces, ¿qué voy a usar como parámetro de combinación? Los hidrógenos. Si el compuesto es un hidróxido, ¿qué voy a tomar como parámetro de combinación? Los OHs. Muy bien. Entonces, miren, para la masa equivalente de un compuesto covalente, vamos a usar la masa molecular entre el parámetro de combinación. Y si es un compuesto iónico, vamos a hallar el peso fórmula entre el parámetro de combinación. Pero en sí, el peso fórmula y la masa molecular es lo mismo. Solamente que acá trabajamos con compuestos covalentes y cuando hablamos de peso fórmula va a ser de compuestos iónicos. Pero en sí, los dos van a darnos la misma, el mismo procedimiento, la misma cantidad, en cuanto, si trabajamos, hallando la masa molecular. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces ahora a desarrollar, a ver, algunos ejemplos. Me dice, por ejemplo, calcular la masa equivalente de ácido ortociliaco. Que acá tiene la fórmula. Nosotros sabemos que la masa atómica del silicio es 28. Eso da en la tabla. ¿Qué me dice la fórmula para hallar la masa equivalente de un compuesto? La masa equivalente de un compuesto va a ser igual a la masa molecular entre el parámetro de combinación. Y como este es un ácido, en el ácido, ¿qué vamos a tomar como parámetro de combinación? Los hidrógenos. ¿Ya? Miren, miren, miren. Si es un ácido, ¿qué voy a tomar como parámetro? Los hidrógenos. Muy bien. Entonces, empezamos. Primero tenemos que hallar la masa molecular. ¿Ya? ¿Y cómo hallábamos la masa molecular? Vamos a recordar. Decimos, tengo cuatro hidrógenos. Cada hidrógeno, ¿cuánto pesa? Uno. Y si son cuatro hidrógenos, ¿cómo serían? Cuatro por una, cuatro. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuántos silicios tenemos acá? Tengo un solo silicio. Ya está. ¿Cuál es la masa del silicio? Veintiocho. Muy bien. Ya está. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos cuatro oxígenos. ¿Cuánto es cada oxígeno? Cada oxígeno, su masa atómica es de 16. Y si son cuatro, sería cuatro por 16, sería 64. ¿Está bien? Muy bien. 64. Ahora, lo único que hacíamos era sumar. 64 más 28 más 4. ¿Cuánto nos sale? A ver. 68. No, perdón. 64. Más 28 y más 4. Correcto. Me sale 96. Entonces, esta es la masa molecular de este ácido. Ahora, lo único que hago es reemplazar en mi fórmula. Digo, la masa equivalente del ácido ortosílico es a la masa molecular entre el parámetro. ¿Correcto? Entonces, reemplazamos. ¿Cuál es la masa molecular? 96. 96. Y el parámetro me dice que es la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene presente? Cuatro. Entonces, digo, 96 entre cuatro. La masa equivalente de este ácido es 24. ¿Correcto? Va a ser 24. Ya está. Vamos a otro ejemplo. Miren, jóvenes. Cuando tenemos hidrógeno, oxígeno, esto es un ácido. ¿Ya? Hidrógeno, oxígeno es un ácido. Muy bien. Hallar, me dice, hallando la masa molecular primero de este ácido. Y luego vamos a hallar la masa equivalente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos están presentes acá? Cuatro. Muy bien, cuatro. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Uno. Por lo tanto, uno por cuatro, cuatro. ¿Cuántos silicios? Ah, bueno, esta es la operación, ¿no? ¿Cuántos silicios? Uno. Uno por 28, 28. Y cuatro oxígenos a 16 serían 64. Sumando, sale 96, lo que hemos trabajado acá. Entonces, la masa equivalente es 24. Vamos a otro. Miren acá. Ya no es un ácido. Si tiene OH, ¿qué compuesto es? Un hidróxido. ¿Correcto? Y cuando es hidróxido, ¿cuál es el parámetro de combinación? Los OH. Muy bien. Pero primero tenemos que hallar la masa molecular. Pero como este es un ión, compuesto iónico, vamos a hablar de peso fórmula, que es lo mismo. ¿Correcto? Va a ser lo mismo. A ver, vamos acá al ejemplo. Miren. En este compuesto, ¿ya? Que es un hidróxido. ¿Cuál sería su nombre, a ver, jóvenes? Si hay dos hidróxidos, el dihidróxido de bario. ¿Correcto? Utilizando el UPAC, dihidróxido de bario. En este dihidróxido de bario, ¿cuántos barios hay? Uno. Uno. El bario me dice que su peso, su masa atómica es 137. Uno por 137, 137. ¿Cuántos oxígenos están presentes? El subíndice afecta tanto al oxígeno como también va a afectar al hidrógeno. Entonces, uno por dos, digo, dos oxígenos. Cada oxígeno vale 16. 16 por 2, 32. ¿Correcto? Ahora también hay dos hidrógenos. Cada hidrógeno es uno. Uno por dos, dos. Sumando. 7, 8, 9, 10, 11 va a una. 7. La masa molecular o el peso fórmula de este compuesto es 171. Ahora, reemplazamos a nuestra fórmula. Me dice, para hallar la masa equivalente de un hidróxido es igual al peso fórmula entre el parámetro de combinación. ¿Cuál es el peso fórmula? 171. ¿Correcto? 171 entre el equivalente. ¿Y cuál es el equivalente? Mira, en este hidróxido, ¿cuántos OH están presentes? ¿Cuántos OH? Hay dos OH. Esa es la que tengo que considerar acá. Entonces, 171 entre 2, ¿cuál sería la masa equivalente de este dihidróxido de bario? Es 85,5. ¿Correcto? Bueno, acá se han confundido, no es del óxido, es del dihidróxido. ¿Ya? Es del dihidróxido. Muy bien, continuamos. Ahora, trabajando en clase. Primer ejercicio me dice, calcular la masa equivalente del estroncio. Me está hablando solamente de un solo elemento. No me está hablando de compuestos, de elemento. ¿Correcto? Y todavía me dice, la masa atómica del estroncio es 88. ¿Cuál era la fórmula para poder hallar la masa equivalente de un elemento? El peso equivalente es igual a la masa atómica entre la valencia. Y todavía me dicen, el estroncio está ubicado en el grupo 2A. Y si está ubicado en el grupo 2A, ¿cuál era la valencia que tiene? La valencia es 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar la masa atómica del estroncio, 88, entre la valencia 2. Por lo tanto, ¿cuál es la masa equivalente de este estroncio? 44. 44. Muy bien. Seguimos. Calcular la masa equivalente del aluminio. Si está ubicado en el 3A. Y me dice que esta masa del aluminio es 27. Muy bien. De acuerdo a nuestra fórmula, decimos que el peso equivalente de un elemento químico va a ser igual. ¿A qué era? A la masa atómica. ¿Entre quién? Entre la valencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a reemplazar. La masa atómica del aluminio, ¿cuánto es? 27. ¿Cuánto es? Y lo vamos a dividir entre la valencia. Si está ubicado en el grupo 3A, ¿cuál es su valencia? Valencia 3. Entonces, entre 3. 27 entre 3, ¿a qué es igual? Es igual a 9. Entonces, decimos que la masa equivalente del aluminio es 9. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Calcular, ¿cuál es la valencia del elemento litio? ¿Dónde está ubicado litio? A ver, ¿dónde está ubicado en la tabla periódica? 1A, 2A, 3A. En el 1A. Litio está ubicado en el grupo 3A. Perdón. Hidrógeno litioso. En el 1A. Está ubicado en el 1A. Entonces, si está ubicado en el 1A, ¿cuál va a ser su valencia? Si litio está ubicado en el 1A, por lo tanto, su valencia va a ser 1. 1. La valencia de litio es 1. ¿Ya? Muy bien. 4. Determina verdadero o falso según corresponda. La unidad en que se expresa el peso equivalente es el mol. ¿El peso equivalente o la masa equivalente es en mol? ¿Qué nos han dicho? Que es adimensional. Por lo tanto, no tiene unidades. ¿No es cierto? No tiene unidades. Entonces, ¿podrá ser expresado en mol? No. Falso. El dióxido de carbono es un elemento, dióxido de carbono es un elemento, es un compuesto. ¿No es cierto? El carbono sí es un elemento, pero el dióxido ya no. Eso es un compuesto. Por lo tanto, falso. El agua es un compuesto covalente. El agua es un compuesto covalente. El agua es un compuesto iónico. El agua es un compuesto iónico porque está formado por el sodio, perdón, el hidrógeno y el oxígeno que tienen carga positiva y negativa. Por lo tanto, acá los tres son falsos. Cuatro o cinco. Determina la masa equivalente del ácido fosfórico. Acá te da el ácido y te da el dato del fósforo. Mira que solamente el fósforo no te da del oxígeno, no te da del hidrógeno. Porque como ya hemos dicho y hemos conversado, el famoso CHOM lo tenemos que saber nosotros. Muy bien. Me pide hallar la masa equivalente de este ácido. Entonces, sabemos que para hallar la masa equivalente del ácido, tenemos que hallar la masa molecular entre el parámetro de comparación. ¿Y cuál es el parámetro de comparación cuando hablamos de un ácido? Va a ser el número de los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos van a estar presentes? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primero tenemos que hallar la masa molecular de este compuesto. A ver. Muy bien. Para hallar la masa molecular, veo que está formado por tres hidrógenos. Muy bien, tres hidrógenos. El hidrógeno, ¿cuál es su masa atómica? Uno. Tres por uno, tres. Fósforo, me lo están dando. ¿Cuántos fósforos hay en esta fórmula? Solamente hay uno, ¿correcto? Uno por fósforo, que es 31, sería uno por 31, 31. ¿Cuántos oxígenos están presentes? Cuatro. Sabemos que la masa atómica del oxígeno es 16. Cuatro por 16, 64. Lo único que hacemos es sumar. Tres más uno, cuatro. Más cuatro, ocho. Y sería 98. Esta sería la masa molecular. Ahora, reemplazamos en mi fórmula. Me dice la fórmula para poder hallar la masa equivalente es igual a la masa molecular entre la cantidad de, o el parámetro de combinación. Y en este caso se toman los hidrógenos porque es un ácido. ¿Correcto? Es un ácido, por lo tanto, tomamos los hidrógenos. 98 entre 3, que es la cantidad de hidrógenos, la masa equivalente de este ácido es igual a 32,6. ¿Qué ácido es? Ácido fosfórico, 32,6. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos toca a nosotros. Determina la masa equivalente del ácido nítrico. Acá tenemos el ácido nítrico. Muy bien. Nosotros sabemos que el peso equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa molecular. Entre la, el parámetro de comparación. Y si es un ácido, ¿qué parámetro vamos a tomar? Los hidrógenos. Muy bien. Pero antes de hallar, tenemos que desarrollar el peso molecular. Digo, hay un hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Uno. Sería uno por uno, uno. Correcto. Hay un nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? Es 14. Muy bien. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay? Hay tres oxígenos. ¿Cuál es la masa del oxígeno? 16. 16 por 3. ¿Cuánto sería? 48. ¿Correcto? 48. Ahora, lo único que hacemos es sumar. Sumar. Y decimos 48 más 14 más 1 sería 63. ¿Correcto? Ya está. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula y digo, masa molecular del ácido nítrico es 63 entre la cantidad de hidrógenos, porque es un ácido. ¿Cuántos hidrógenos están presentes? Solamente uno. Por lo tanto, yo digo, el peso o la masa equivalente del ácido nítrico va a ser igual a 63. 63 no tiene unidades. Es igual a 63. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Calcular el peso fórmula del dihidróxido de hierro. Dihidróxido de hierro. Primero, vamos a hacer la fórmula. A ver, dihidróxido. ¿Cuántos hidróxidos debe haber? Dos. Porque la palabra di me indica dos. ¿Está bien? Muy bien. Hacemos la fórmula, a ver, del dihidróxido de hierro. ¿No es cierto? Muy bien. Fórmula de hierro. FE. Los hidróxidos se caracterizan porque tienen el OH. Y si me dice dihidróxido, que tiene dos. Ya está. Para poder desarrollar, me dice que la fórmula es el peso equivalente o la masa equivalente va a ser igual a la masa molecular dividido entre el parámetro de comparación. Y si estamos hablando de un hidróxido, ¿cuál va a ser el parámetro de combinación? El OH. Pero antes tenemos que hallar el peso molecular. Entonces, a ver, vamos a hallar el peso molecular. ¿A qué sería igual? Hierro. ¿Cuántos hierros hay ahí? Un hierro. ¿Cuál es la masa atómica del hierro? Ya me lo están dando. Es 50 y 56. Muy bien. Ahora. 2 afecta al oxígeno. Quiere decir que hay dos oxígenos. El oxígeno es 16. 16 por 2 sería 30 y 32. Ahora, el hidrógeno también está afectado por ese subíndice 2. Quiere decir que hay dos hidrógenos. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Uno. ¿Correcto? Ahora, todos lo sumamos. 6, 8, 9. 5, 6, 7, 8. 89. Ya está. Ahora, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula. ¿Correcto? ¿Correcto? Digo. La masa molecular es 90 y... Perdón. 89. Entre el parámetro de combinación. Si estamos hablando de un hidróxido, ¿cuántos OHs hay? Dos. Entonces, entre dos. Y decimos entonces que el peso equivalente o la masa equivalente del dihidróxido de hierro va a ser igual a 89. 49 entre 2, 44,5. Esa sería la masa equivalente del dihidróxido de hierro. Ya está. Vamos a una... A un problema que viene en la Universidad de San Marcos. Como les vuelvo a decir, jóvenes, ustedes ya se están preparando para la universidad. El prospecto de la San Marcos lo estamos desarrollando. Dentro del prospecto de la San Marcos están considerados estos temas. Y así es que ya estamos preparándonos para la universidad. Solamente hay que poner énfasis, hay que prepararnos, hay que desarrollar, hay que practicar. No hay que conformarnos con la clase que le estamos dando. Este es un avance. Pero ustedes tienen que reforzar en casa. Tienen que acostumbrarse a repasar. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Determina la masa equivalente del hidróxido de aluminio. Acá te está dando. El hidróxido de aluminio. Muy bien. Sabemos que el peso equivalente, ¿a qué es igual? El peso equivalente, o la masa equivalente, es igual a la masa molecular entre el parámetro de comparación. Y como estamos hablando de un hidróxido, vamos a hablar de los OH. Pero antes de ello, tenemos que hallar la fórmula del, o la masa molecular del hidróxido de aluminio. Vamos. Empezamos. A ver. ¿Cuántos aluminios hay? ¿Cuántos aluminios hay en la fórmula? Hay solamente uno. ¿Cuál es la masa del aluminio? La masa atómica del aluminio. Creo que nos lo han dado por acá arriba. ¿Recuerdan? La masa atómica del aluminio creo que es 27, si no me equivoco. A ver. Sí, la masa atómica del aluminio. 27, si no me equivoco. ¿Cuántos aluminios hay en la fórmula? Muy bien. La masa molecular o la masa atómica del aluminio es 27. Muy bien. ¿Cuántos OH están presentes? Perdón, ¿cuántos oxígenos? Tres oxígenos. ¿Cuánto es el oxígeno? 16. Por lo tanto, perdón, sí, 16. 16 por 3. ¿Cuánto saldría? 16 por 3, 48. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántos hidrógenos están presentes? También hay 3 hidrógenos. Cada hidrógeno es 1, por lo tanto, acá sería 3. Sumamos. 10, 18. Va 1, 6, 7. 78. Entonces, ya tenemos la masa molecular. Y ahora reemplazamos en nuestra fórmula. Digo, la masa molecular es 78. Esto, entre los parámetros de comparación, en este caso que es hidróxido, es OH, entre 3. Hay 3 OHs en la fórmula. Por lo tanto, ahora podemos decir, el peso equivalente de este hidróxido va a ser igual a 78 entre 3, que es igual a 20 a 26. ¿Correcto? 26. Esa sería la masa equivalente de este compuesto. Autoevaluación. Calcular la masa equivalente del sodio. A ver. El sodio. ¿En qué tabla, en qué grupo está ubicado? 1. ¿Correcto? Entonces, decimos que el peso equivalente de este elemento, ¿a qué va a ser igual? A la masa molecular, o perdón, a la masa atómica, que es 23 entre... ...entre la valencia. ¿Cuál es la valencia? Acá vamos a poner 23 entre la valencia, que es igual a 1. Por lo tanto, 23 entre 1, 23. ¿Cuál es la valencia del calcio? ¿Dónde está ubicado el calcio? ¿En qué grupo? 1, 2, 3. ¿El calcio está ubicado en el...? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Está en el 2. En el 2A. ¿No es cierto? Por lo tanto, el calcio va a tener entonces valencia 2. ¿Por qué? Porque está ubicado en el 2A. Y si está en el 2A, tiene valencia 2. ¿Correcto? ¿Cuántos iones OH están presentes en el dihidróxido de calcio? A ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula primero del dihidróxido de calcio? ¿Cuál es la fórmula primero del dihidróxido de calcio? Entonces, en esta fórmula, ¿cuántos OH hay? ¿Cuántos OH? Dos. ¿Está bien? Dos. Seguimos. Cuatro. Relaciona según corresponda. El parámetro de comparación de un ácido en este ácido. A ver, ¿cuál es? En este ácido. ¿Qué indica? Los hidrógenos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene acá? Uno. Entonces, sería uno C. ¿Correcto? Ya. Luego, me dice, la valencia del grupo 3A. Los elementos que están ubicados en el 3A. ¿Cuál es su valencia? Tres. ¿No es cierto? Entonces, esto sería dos. Me dice, la masa molecular del agua es 18. ¿Es verdad o no? En el agua, ¿qué elementos están? Hidrógeno 2 y el oxígeno. ¿Correcto? El hidrógeno, ¿cuál es su masa atómica? Uno. Uno por dos, dos. Dos más el oxígeno. ¿Cuánto es? 16. Sumando, ¿cuánto sale? 18. ¿Correcto? Entonces, esto acá sería 3. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería la C. Uno C, dos B y tres. Ya está. Una pregunta que vino en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Determina la masa equivalente del ácido clorhídrico? Acá te está dando el ácido clorhídrico. Si la masa atómica del cloro es 35,5. Muy bien. Primero vamos a hallar la masa atómica del cloro. Perdón, del ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene un hidrógeno. ¿Correcto? Un hidrógeno. ¿Y cuánto equivale el hidrógeno? Uno. ¿Cuántos cloros tiene? Hay un solo cloro. ¿Y cuál es la masa del cloro? 35,5. 35,5 más 1, ¿a qué es igual? Sería igual a 36,5. Ahora me dice la masa equivalente. ¿Y la masa equivalente a qué es igual? A la masa molecular entre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? Uno. Sería 36,5 entre 1. ¿Y a qué sería igual? A 36,5. ¿Correcto? Muy bien. 6. Calcular el peso fórmula del sulfuro de sodio. Acá te está dando la fórmula. Sulfuro de sodio. Si el azufre tiene su masa atómica de 32 y el sodio tiene 26. Muy bien. Perdón, 23. Vamos a hallar primeramente la masa molecular. A ver. ¿Cuál es la masa molecular del sulfuro de sodio? A propósito, esta es una sal. ¿Correcto? Es una sal. Muy bien. ¿Cuántos sodios hay? Dos. Si cada sodio es 23 en dos, ¿cuánto sería? Sería 40 y 46. Muy bien. Más. ¿Cuánto tiene el azufre? 32. Por lo tanto, ¿cuánto sería la masa? La masa molecular del sulfuro de sodio. 46 más 32. Sería 78. ¿Correcto? 78. Entre, para hallar el peso fórmula, 78. 78 entre, ¿cuánto? Entre el parámetro de combinación. Y en el caso de las sales, y en el caso de las sales, es la carga neta del catión. ¿Y quién es el catión? El sodio. ¿Y cuál es la carga neta del sodio? Uno. La carga del sodio es uno. ¿No es cierto? Entonces, yo digo, 78 entre 1, ¿a qué va a ser igual? A 78. Ese sería el peso fórmula. 78. Pero acá sí hay una equivocación, porque hemos dicho que estas, esas fórmulas no tienen unidades. No tienen unidades. Que son adimensionales. Es 78. Muy bien. Pasamos. 7. ¿Cuál es la masa equivalente del hidrógeno? La masa equivalente del hidrógeno. ¿Cuánto? Claro. Es la masa molecular entre la valencia. ¿Cuál es la masa molecular del hidrógeno? Uno. Entre su valencia. ¿Dónde está ubicado el hidrógeno? En el 1A. Uno entre uno, uno. Muy bien. El parámetro de comparación de un ácido depende de él. ¿De quién depende? En el ácido. Número de oxígenos liberados. El número de OHs. La masa atómica del elemento. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? La masa molecular del compuesto o el número de hidrógenos. Cuando hemos trabajado de ácidos. ¿Cuál es el parámetro? El número de hidrógenos en el ácido. Nueve. Una pregunta que vino en la Universidad San Marcos. Determina la masa equivalente del monohidróxido de sodio. Monohidróxido del sodio. La masa equivalente. Muy bien. Vamos a escribir. ¿Cuál es el monohidróxido de sodio? Sodio. Monohidróxido. OH. ¿Correcto? OH. Sodio. Vamos a hallar la masa. A ver, vamos a hallar primero la masa molecular. Sodio. 23. Más. Oxígeno. ¿Cuánto es? 16. ¿Está bien? Más 1 del hidrógeno. ¿Y cuánto sería la masa molecular? Entonces, hay 23 más 16 más 1. Entonces, acá la masa molecular sería igual a 40. Ya está. Me dice, para hallar, la masa equivalente es a la masa molecular entre la cantidad de OH. Cuando es hidrógeno, trabajamos hidróxidos con el OH. ¿Cuántos OH hay? Uno. Por lo tanto, el peso equivalente de este hidróxido va a ser igual a 40 entre 1 a 40. 10. Monohidróxido de potasio. ¿Cuál es su masa equivalente del monohidróxido de potasio? Igual. Primero vamos a hallar la masa molecular. Monohidróxido de potasio, potasio OH. El potasio 39, más el oxígeno 16, más el hidrógeno 1. ¿Cuánto sale? 56. ¿Correcto? Entonces, la masa molecular es 56. Ahora, yo quiero hallar el peso equivalente. Y el peso equivalente va a ser igual a la masa molecular entre los parámetros de comparación. Y si es un hidróxido, va a ir por el número de OH. ¿Cuántos OH tiene? 1. Por lo tanto, 56 entre 1 es a 56. La respuesta sería la B. 11. Indica un elemento del grupo 1A. ¿Cuál de estos elementos está en el grupo 1A? En el grupo A está litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Entonces, ¿cuál de estos es? El sodio. Jóvenes, ustedes ya tienen que ir memorizando principalmente los elementos del grupo 1A, del grupo 2A y del grupo 3A. Así como debemos saber las masas atómicas del CHOM, también debemos ir memorizando los elementos del 1A, 2A, 3A. Me pregunta, ¿cuál es un elemento que está en el grupo 1A? Y yo sé que en el grupo 1A está litio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces, ahí encuentro al sodio. ¿Correcto? Muy bien. 12. ¿Qué elemento tiene valencia igual a 2? A ver, ¿quién está ubicado en el grupo 2A? En el grupo 1 está litio, sodio, potasio. Acá está en el grupo 1. Grupo 1. En el grupo 2 está el calcio. ¿Qué? Porque en el grupo 3 está el aluminio. Sodio está en el 1. Potasio está en el 1. Aluminio y cloro están en el grupo 3. Entonces, el que queda es el calcio. Una pregunta que vino en la UNI, jóvenes. En la UNI. calcular la masa equivalente de la sal, sulfuro de calcio. Acá está. Si el calcio es 40 y el azufre es 32, pregunto, ¿cuál es la masa molecular? 70 y 72. ¿Correcto? 72. Ya está. Ahora me pide hallar la masa equivalente. La masa equivalente es igual a qué? La masa equivalente es igual a la masa molecular entre el parámetro de comparación. ¿Y cuál es el parámetro de comparación? En este caso, si es una sal, es el catión. ¿Correcto? La valencia del catión. Muy bien. La masa molecular hemos dicho que es 72. Entre el catión. ¿Cuál es la valencia del calcio? Si el calcio está ubicada en el 1A. Entre 1. La valencia del calcio es 1. Y el catión es aquel que tiene la carga positiva. Y siempre los metales son los que tienen la carga positiva. Por lo tanto, ¿cuál es la carga neta del catión? 1. Por lo tanto, 72 entre 1 es 72. Por lo tanto, no hay respuesta. ¿O me estoy equivocando acá? 40 más 32 es 72. Y la carga del catión es 1. Por lo tanto, es 72. No hay respuesta acá. Muy bien. Vamos a la 14. ¿Cuál es la 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 El azufre es 32? Creo que el azufre no es 32. El azufre creo que es 39. A ver, esto vamos a verificar. Creo que el azufre no es 32. A ver, un momento, voy a verificar. Me parece que No, está bien. De la azufre es 32. Entonces, acá la respuesta debe ser 72. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Calcular la masa equivalente de la sal llamada cloruro de sodio. Cloruro de sodio. El sodio, ¿Cuánto es? 23. Y del cloro, 35,5. Por lo tanto, ¿Cuál es la masa molecular? ¿Cuál es la masa molecular? 58,5. ¿Está bien? 23 más 35,5 58,5. Muy bien. Ahora, me pide hallar la masa equivalente. Sabemos que la masa equivalente es igual al peso equivalente o ¿No cierto? La masa equivalente o llamada también peso equivalente es igual a la masa molecular entre el parámetro de comparación. Y si estamos hablando de una sal como el caso anterior, ¿Cuál va a ser el parámetro de comparación? La carga neta del catión y el catión es el positivo. En este caso es el sodio. ¿Correcto? Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula. ¿Cuál es la masa? 58,5 entre ¿A qué es igual? A 58,5 15. El parámetro de combinación de los óxidos dependen de la a ver, de los óxidos. La cantidad de hidrógeno es de los ácidos. La carga neta del oxígeno. La carga neta del oxígeno. La cantidad de no metales. La cantidad de OH. En este caso, de los óxidos, va a depender de la carga neta del oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la tarea queda para ustedes, jóvenes. Como les vuelvo a decir, tenemos que repasar bastante los temas que estamos trabajando para poder continuar. ¿Correcto? Muy bien. Agradeciendo su participación. Espero que hayan comprendido la clase. De toda manera, tienen que repasar. La siguiente viene un test de entrada sobre este tema. ¿Correcto? Por favor, cuidémonos. Evitemos que se propague esta pandemia. Y así es que, por favor, cuídense. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Sin antes recordarles que ustedes me tienen que hacer el resumen de este tema en el cuaderno. ¿Está bien? Muy bien. Hasta luego, jóvenes.